Tras varios años enfocado por completo en su faceta como director y productor de televisión, Miguel Baroni volvió a ponerse el año pasado frente a las cámaras para grabar una secuela de su exitosa telenovela Pedro el Escamoso, historia que protagonizó en 2001, que se podrá ver próximamente por Disney y en Latinoamérica y en Colombia a través de Caracol Televisión. Ahora que las grabaciones de esta esperada serie llegaron a su fin, el esposo de la actriz colombiana Catherine Saechok visitó esta semana su salón de belleza de cabecera en Miami, Armandeus, para someterse a un cambio de look al estilo Maluma. Baroni, quien supera los 2 millones de seguidores solo en Instagram, llegó al salón de belleza con una larga y poblada cabellera rizada y salió con un look de lo más juvenil. ¿Qué vamos a hacer hoy? Le pregunta el estilista, como se puede apreciar a través del video que se compartió este miércoles desde el perfil de Instagram de Armandeus. Un cambio, le dice Baroni. Dicho y hecho. El estilista optó por hacerle unas trenzas hacia atrás, un look muy similar al que lució años atrás el famoso cantante colombiano Maluma, de quien Baroni, por cierto, es muy fan. El resultado dejó a muchos con la boca abierta. El hermano gemelo de Maluma, separados al nacer, comentó una persona. ¿Quedó muy guapo? Se puede leer en otro de los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Lとño dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!